El Ministerio de la Producción informó que la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur incrementó en 75% la cuota de captura de jurel asignada al Perú en Altamar, estableciendo para el 2015 una extracción de 7.400 toneladas. Esta acción fue calificada como un importante logro por el Viceministro de Pesquería, Juan Carlos Requejo, jefe de la Delegación Peruana, durante su participación en la tercera reunión ordinaria de la OROP-PS, y llevar a cabo en Nueva Zelanda.